El Padrote de los Sonidos en Puebla René Hernández Sonido Magnate Con sabor a Puebla Magnate De el barrio de Chonate, Habana Puebla, 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 México Magnate Magnate Keepin' it real, you know what I'm sayin'? Muy buenas aves Tomás y caballero Sean bienvenidos hoy La empresa magnate te da la bienvenida Chulo corazón Hoy en La Racona Puebla Bienvenidos, bienvenida Bueno pues muy buenas tardes Tengan todos cada uno de ustedes Hoy en La Racona Puebla La presencia de la empresa Bueno pues después de haber estado aquí Con el grupo Corona, Corona de Reyes Claro que sí Y bueno pues todo su club de fans Puro que panzón Chulo corazón Y sí eh Bueno pues damitas y caballeros Queremos iniciar Queremos iniciar a laborar El día de hoy Ya que aquí el panzón anda medio distraído Queremos iniciar con todos ustedes Queremos empezar a bailar Y antes que nada saludar a toda la bandota Que hoy ya nos acompaña Para todos esos discípulos allá en 84 Poniente Para toda la bandota Treintas de Chonaca Para el Greens Production Claro que sí que ya tenemos todos sus temas Hoy vamos a bailar El tema que queremos dedicarle A toda la gente de Puebla El tema nos dice Se llama Vamos a agarrar pareja señores Vámonos a bailar La música, la música del magnate El tema nos dice Ojos Ojos azules Vamos a bailar Como dicen Ahí va para el pueblo entero De parte de Erendi Con mucho Amor Y dice Bienvenidos Buenas tardes Ahí va para mi compoche Ese importante Puebla Siempre con quien Vamos a bailar Como dice Pansón Chulo que Chulo corazón Chulo rojote Y por quien Y dice Esos bonitos Y si es Ojos azules Ay, ay, ay Los que me tienen Locos de amor Por ti Esos bonitos Ojos azules Ojos azules Ojos azules Tienen Locos de amor Por ti Echale semilla Allá presente Siempre con quien Esos bonitos Y va para el pueblo La gente de Canefe Allá en el Estado de México Allá viernes nos vemos Allá En el Salón de la Rivera La presencia La presencia de Magnate Para ti Sonido combo Sonido Fania 97 Allá nos vemos Totalmente gratis Y dice ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Si el Gris Productions Acaba de llegar Y el Magnate Con todos sus éxitos Lo va a tocar Próximo sexto aniversario Chulo que Chulo corazón Y sigue Chulo todote Allá me enamoré ¿Cómo dices? Ahí va para mi amor Ayer Mateo y Tadeo Armández Magnatito Esos son mis chavos ¿Cómo dices? Vamos a bailar Con su amor Aquí me tuve Aquí está mi compache Ese es el Gris Productions Para sonido no estar Allá en la escalita Siempre con quien Magnate Cuando me miran Y dice Chulo corazón Y si Es que Si quiero así Cuando me miran Ellos me hacen saber Vamos a bailar señores Chulo corazón Hay azules Ahí está por el patino moral Azules Y dice Como el mar Jajajajajajajajajajaja Un día Al Magnate Hay azules Azules Como el mar Ojitos azules Hay azules Toda la empresa Mazate para ti Bienvenido Mar Este Gris Productions Y todo el barrio de Chonaca Siempre presente Hay con quien Magnate 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 Ahí va para mi compache Gordar de Puebla Y la señora Angie Ahí va para el joven precioso Y sus chaparritas matriadoras Siempre con quien Magnate 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 Ahí va para el queso Toda la gente Allá en la margarita Parece Green Production Todos los masters Y el loco Ahora más tarde Y el loco Y dice Del barrio de Chonaca Bana Bue, 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 bue Femejito Ahí va para la churra Y todos los churritos Ahí va para ese guapito Que ya regresen las cosas Tu corazón Que no sea cagüe Quiéreme No seas así Entrégame Tu corazón Chulo Corazón Ahí va para el joven precioso Lalo Ese es Lalo Valencia Pero así Que sigue en el fe No me miran Ellos me hacen Vamos a bailar Ahí va para mi compañero Sonido Pegaso Ojos azules Ojos azules Vamos a bailar Allá azules Azules Como el mar Como el mar Allá está Paquito Moral Y todos los chulos Que hay azules Chulo Corazón Azules Como el mar Y vamos a andar Gui, 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 gui Allá azules 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 Como el mar Atenece y se va Se va Se fue Con sabor A Puebla Magnate Chulo Corazón Con sabor A Puebla Magnate 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 How's Music Magnate Magnate How's Music Bueno, pues amiguitos y caballeros Seguimos adelante hoy Saludando a toda A toda esa bandota Para el monstruo y los discípulos Allá en 84 Para todas las bandotas Tritas de Chonaca Hay buen saludote Para abordar de Puebla Y para el famosísimo Robert Precioso Bueno, pues amiguitos y caballeros Continuamos Seguimos adelante hoy Vámonos a bailar Otro temita que ya tenemos preparado Aquí el ingeniero Panzón Ya tiene la música La música lista El tema que nos dice Y si preguntas ¿Quién llegó? Corona De Reyes Vamos a bailar Algo del grupo Corona de Reyes Hoy presentes aquí en la racona Vámonos a bailar Ahora con el ritmo y sabor De la música De sonido magnate El tema nos dice Hayayay Corona de Reyes Hoy Y si preguntas ¿Quién llegó? Corona de Reyes ¡Vámonos a bailar! ¡Hay que ser! ¡Princesita! ¡Y yo ya! Y dice Echale sabor India Magnate ¿Cómo dice? Ahí va para el tolemí Todos los chicos HB Allá en Zaragoza Y dice Ay no me pagues Con traiciones Ay no me pagues Con traiciones Engáñame Con tus caricias Engáñame Con tus caricias Uy ya ya Ajá Engáñame Con tus caricias Engáñame Con tus caricias Uy ya ya Vamos a bailar Chulo Corazón Y sigue Este es Macri Producción Ajá ¿Cómo dice? Hoy a mi vida Has llegado Mateo Y Tadeo Hernández Magnatito Esos son mis chavis Ay 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 el amor Y la alegría Ay el amor Y la alegría La Messi 18 Ay ay San Pedrito Jumes Ese pollo mosco Echolín banderas Ese cabeche El chester Ese pequeño Echarrime Ese pequeño Las chicas rebeldes Ceci Oli Guerra La güera Ayaza El servete El chandri Siempre con quien Magnatito Ahí va para mi compoche El señal es Carvala Sonido Carvala Toda la gente del Carmen Siempre con quien Magnatito Magnatito Ay no me pagues con traición Ahí va para ese Felipe Pagues con traición Y el pingüino del sabor Toda la gente del sabor Engañame Chachapita Puebla Y se escuya Ahí va para mi compoche Sonido estropón Engañame Y su chulo que Es escuya Chulo Corazón Ahí va para la madrina de los sonidos en Puebla Martel Fierrodi Bueno pues hasta aquí el tema que nos dijo Ayayay Aparte Aquí con mis compaches Corona de Reyes Vamos a Fondo Musical A ver Pansón Ya te pareces al topo Para toda la doble R La M18 Hoy ya presenta Es para ese Monquífis La Vigil Alla Pansón Nowa Pansón Ok 11 12 14 15 15 0 16 16 16 Bueno pues damitas y caballeros continuamos Ahí saludando a toda la gente que ya nos acompaña Bueno mi compañero Chimostro Para la nena y el mudo claro que si Hoy ya presentes la señora Laura Y el que viene en camino Ay Chimostro Vámonos a bailar otro temita Algo de la música del Green Production claro que si Algo que nos estuvo pasando el día de hoy Para Martín Rocha y toda la gente que ya nos acompaña Para Agustín Palestina ¿Conocen a ese güey? Bueno es un cabrón que anda por ahí Para mi compadre Alex Hernández Para mi prima Fernanda Bernal claro que si Para la ver hasta allá hasta el Estado de México Para el pequeño David que también ya nos está acompañando Y también para mi compadre el famosísimo Chuponcito Toda la gente allá en Pachuquita que allá estuvimos el fin de semana Y bueno pues vámonos a bailar el tema que sigue a continuación Para la famosísima Morenita y la princesita claro que si Toda la gente allá en el barrio de Chonaca y puro Chulo Corazón Vámonos a bailar el tema que nos dice Vamos a agarrar pereja y vámonos a bailar El tema nos dice dame, dame tu corazón Chulo Corazón Chulo Corazón Es más perro, es más chingo Y dice Toda la doble R, la doble 18 Siempre con quien Ahí va para la Cholita Esa no ¿Cómo dices? Ahí va para la Chetito Y toda la empresa más grande para ti Ya me conozco Ahí va para esa muestra Sin condición Hasta no es cachonda Con esa paz Claro que si En tu interior Siempre con quien En tu amor Mácnate Mácnate Con esa paz En tu interior Dame tu amor Ahí va para ese negrito Y en tu bar Toda la gente Allá en 84 Y dice Y dice Víctor A sonido que Mácnate 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 Ahí es Vamos a bailar Mácnate Mácnate Y dice Mácnate Y dice Ahí va para publicidades Adamaris Mácnate Mácnate Toda la gente Con esa paz, en tu interior, dame tu amor, sin condición, dame tu amor. Con esa paz, en tu interior. ¿Cómo dices? Échale sabor. Publicidades cariñosas, siempre presentes con quien? Chulo corazón. Corazoneado la rumba, desde Cholulita la bella, de Jerry Gómez, hoy con quien? Magnate. René Hernández, sonido magnate. Magnate. Six centuries ago, the last visitor from Earth entered my world. Now, it's your turn to feel that pain. The gates are open. The gates are open. Metas alcanzadas, sueños realizados, la M18, siempre imitados, jamás igualados. La banda de San Pertito, Monquiguis, el Tai, el Pibui, ese lágrima, Chester Gennis, Pariguas, Cabe, el Júmez, Tricker, Cholín, Rofles, Tochi, ese Califas, la CHR, la guapísima Ceci, Yandemi, la güera, esa pocheza y la coquiz. Puro género, chulo corazón. The gates are open. Bueno, pues, amites y caballeros, continuamos, seguimos adelante hoy. Vamos a saludar a Sonido Turbo Estéreo, del Flaco, claro que sí, mi compache, siempre acompañándonos, claro que sí, hoy con Sonido Magnate. Vamos a continuar para Sonido La Rumba, desde Cholulita la Bella, claro que sí, mi compache. El Jerry González, claro que sí, un saludote para él. Para publicidades, o más bien producciones, el Grinch, que ya está festejando desde ahorita el sexto aniversario de un servidor, del famosísimo Chulo Corazón. Claro que sí, vamos a bailar otro temita que tenemos, gracias a Grinch Productions. El tema nos dice... Baila, 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 baila mi cumbia mera, vamos a mover toda la cadera, cumbia mera. Vamos a ganar pareja. Y vámonos a bailar. El tema nos dice baila, baila cumbia mera, hoy para mi compache, Arturo González, Sonido Transmetal y el Flaco. ¿Cómo dice? Baila, baila, baila mi cumbia mera. ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Vamos a bailar! Métas alcanzadas, sueños realizados, la M18, siempre imitados, jamás igualados, la banda de San Pedro. Ese Monkistay, Pibu y Lágrimas, Chester el Geni, ese Marihua Azcabe, el Come Tracker, ese Chalimbo Flet, el Roche, Ese Califas, la CHR, la guapísima Ceci, ese Yanderi, esa güera, la Pachasa y la Coqui, juro que panzó, chulo corazón. Ajá, 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 como dice, ahí está el Flaco, Flaco, Saludos para todos los cachondos, de Nenepu, Nenepu, Nenepopulalco. Hace seis años, empecé un sueño, que ahora es la realidad, el magnate, siempre es la mejor calidad. Ese quiere producción, apoyo de corazón, chulo corazón, al chulo corazón del panzón. Allá es pobre, pobre corazón. Y eso es para el perruco de los éxitos. Ahí va para mi amor. En la universidad, escucho a mi Solís. H. Moteo y Tago Hernández, Magna Tinto. Esos son mis chavos. Y dice. Vamos a bailar. Ahí va para el topo. ¿Cómo dice? Quiero un chulo. Para Marcos. Un chulo que es. Y la M. Chulo corazón. Y si es. Chévere, chévere, chévere. ¿Cómo dice? Ese monquiqui. ¡Ay, canté! ¡Ay, canté! ¡Magnate! ¡Magnate! Y como goza el sonido y pulso latino de Mario Solís hasta el mirador Ixtapaluca! ¡Vamos a bailar! ¡Ay, canté! ¡Ay, canté, compoche! ¡Túrbo en serio! ¡Siempre con pie! ¡Magnate! ¡Magnate! ¡Baila, baila, baila, baila y cambia, mira! ¡Vamos a mover toda la camira! ¡Baila, baila, baila y cambia, mira! ¡Vamos a mover toda la camira! ¡Abre, baila y cambia! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! René Hernández Sonido Magnate Push me And then just hurt me Till I can get my Satisfaction 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a bailar el temita que ya tiene preparado aquí el Ingeniero Pansón. El tema nos dice, se llama... Vamos a bailar la música, la música de los Yaira. El tema nos dice, chaca, chacha, chacha, este es el sabor hoy. Y dice... ¿Qué pasa, Bonzo? Siempre la riega. ¿A quién hay que echarle la culpa? ¿A quién hay que echarle la culpa? ¿Cómo dices? Ahí está para Paquete Morán, ya te mando la foto. Hoy siempre confíe. Y dice... ¡Qué bien fue en avanzar! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! Ahí abre la familia Mariano Botrero. ¡Vamos a bailar! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! ¡Ajá! ¡Ángel! ¡Gabriel! ¡Celidio está celoso por culpa de la niña que quiere mantenerla a costa de la Milba! ¡Celidio está celoso por culpa de la Milba! ¡Celidio está celoso por culpa de la niña que quiere mantenerla a costa de la Milba! ¡Chac-cha-cha-cha, chac-cha-cha, chac-chac ¡Cumbia, cumbia! ¡Cum, cum, cumbia! Igualito! ¡Ajá! La misma mamada Atopó Y sigue Vamos a bailar Y dice Para toda la familia Moreno Oye presente Si los ángeles del cielo no tuvieran nada Cita el vuelo que me trajo Toda la gente de la Rancón a Puebla Chaca, chaca Ese paquito moraño Pero nada más contigo mamacita El vuelo que me trajo A ver panzón aviéntete el teléfono Te da vergüenza De arco yo casi soy capaz de ponerme a trabajar No se apete Y esto Penezotera Hacer la planta o mejor enredadera Poder acariciarte de los pies a la cadera También eres la misma mamada Chaca, chaca Y sí, ¿verdad? Me parece Igualito es el campo y el manzón No me parece Toda la M18 Siempre presente Ay, coñe Y te pegadame tus besos Y me decís que sí Yo no tengo la vida Ese paquito moraño Chaca, 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 chaca Chaca, 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 chaca Escucha, chaca, 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 chaca Para el que trae los éxitos Que seguiré en producción Todos los 30 he dicho nada A Tito Y a Perredo ¿A quién? Escucha mamacita Que yo ya estoy bebiendo Y yo quiero que sepas Que por ti yo sí me aviento Chaca, 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 chaca Escucha mamacita Que yo ya estoy bebiendo Y yo quiero que sepas Que por ti yo sí me aviento Chaca, 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 chaca Ahí va para irme Ayer Esa Marisol Ángel Gabriel Para Violeta Luis Siempre por siempre Magnafe Magnafe ¿Qué se va? 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 Magnafe 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 Más bien el camarón, no quiero barachar Cuidado, no quiero barachar, no quiero barachar Aguada conmigo Más bien el camarón, no quiero barachar Seguimos adelante hoy Más bien el camarón, no quiero barachar Yo quiero barachar, yo quiero barachar Oye en cabines, claro que sí A ver a dos o tres doctores Riffándosela Porque tengo unos dolores que no me dejan vivir Cuando me encuentro a dormir me duele la rabadilla Para publicidades a las madres Y a mi compañero, que se reimportante Y para más a las... Seguimos adelante hoy Seguimos con todos ustedes Vamos a continuar bailando Disfrutando de tanta música bailable Tanta música bonita que les traemos Vamos a bailar el tema que ya tiene aquí el ingeniero Panzo El tema nos dice Vamos a agarrar pareja y vamonos a bailar la música que nos dice Al ritmo de la música salsa Nos dice Como tu amigo o tu amante Ese es el sabor hoy Salsa Magnate Salsa para enamorado Y dice Tú, tú La mujer especial eres tú Ahí va para mi amor La que yo imaginé Es tú Mateo y Tadeo el bambi Magnatito Yo, yo, yo Tu amigo de verdad es eso y yo Ahí va para el queso Y de ahí es eso Yo Toda la banda trinta es de chonaca Para el lento Ese quito La persona que siempre Ese pachón Ese lupa Y que tú Ese cito Toda la gente en el barrio Siempre con quien El que comparte contigo el instante Es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante O tu amigo Siempre quiero estar contigo Vamos hoy La salida Siempre seguiré adelante Como tu amigo O tu amante Como dice Como tu amigo Siempre quiero estar contigo Vamos a bailar Siempre Una hora más Seguirá adelante Eso es todo topo Como tu amigo O tu amante La salsa La va para producción de ese gris Toda la bandota trinta es de chonaca Para el monstruo Ese soy yo Y para su gran amigo El novio Tu necesitas Y su compadre Ese soy yo Ese robe precioso Dijo el instante Y el hermoso Y a tu amante El que todo lo ha logrado El que fue de chismoso Digo Ese hombre Este hombre es tu sincero amigo Todos los primos del amado De idea Y dice Como tu amante Teo tu amigo Siempre Quiero estar contigo Bendícasela Para mi amor Para mi ser Mi vida Mi esposa Angie Se parte del chato Como toque Esos pitos ojos La chinga Busca tus amores Y dice Ajá Ahí va con mucho amor Para Angie Empate de ese chato Con mucho amor Tu, la mujer especial Eres tu Y yo Amigo tu amante Hacemos de la lluvia Una canción de amantes Tu, la mujer especial Eres tu Un ángel lleno de ternura Y yo Amigo tu amante Que me inspira Que me llena Que me hace feliz La mujer especial Eres tu Eres tu mi amor Y yo Y yo Amigo tu amante Complemento ideal En tu vida Vamos a bailar Como dice Y dice La mujer especial Eres tu Un ángel lleno de ternura Y yo Amigo tu amante Cuando amante necesitas Soy de ti Soy de ti La mujer especial Y yo 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 Tu eterno amante Y amigo Para el que se osa El que anda sin sacana Mi compache el robe Bien portado Mi compache Bien portado Se fue René Hernández Sonido Magnate Bueno pues Amigas y caballeros Último temita Porque ya nos vamos Ya viene mi compache Sonido Transmeda Los hermanos González Soy Ya vienen Ya vienen Y pues Vámonos rapidito Vámonos a bailar Un temita Que queremos Dedicarle A toda la gente Romántica A toda la gente Enamorada En especial Para mi gran amigo Mi compache Mi hermano Para El famosísimo Hermoso Porque este tema Creo que Le va a servir De mucho El tema nos dice Olvídala Escucha que sabor Ahí va para el hermoso Y es que se encuentre Otro que Chulo Corazón Como dice La música romántica Allá se encuentra Otro Flaco Ya prepárate Flaco Como a tu compañero Pa' decirle Que no he podido Olvidarla Vamos a bailar Que por más Que lo intenten Ahí va para mi compache Siempre habitan en mi mente Ese que es producción Que no puedo pasar Para el monstruo Sin ver las islas Y todos sus discípulos Allá en 84 ponientes Que no puedo que ser Al verdadero Como dice Y no escondí Magnatito Ahí va para mi amor Mateo y Tadeo Hernández Magnatito Esos son mis shows Se me acaban Nos vemos próximo 23 Yo sé que estás en el salón De la Ribera Naya Que no eres nadie La presencia Sonido Combo La presencia Sonido Fonio 97 La presencia del Betejado Concebido Tú sabes cuánto la amo Ahí va el saludo Para la radiana Concebido llorar Y la campana Y la campana Deporte del queso Olvídala Arráncala de ti Hoy no te tocó tiempo Esta queso Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Chulo Corazón Chulo Corazón ¿Cómo dice? Chulo Corazón Busquen Ese Corazón Y dice Chulo Corazón Por favor no me pidas eso Y yo le enseño a amar Y suprime Vamos a bailar No sale de mi pensamiento Próximo 23 Aún ella Allá nos vemos en la Ribera El Corazón Totalmente gratis Con ti Chulo Corazón Con equipo propio La cala de ti Que ya tiene otro amor Olvídala mejor Ese día trabajará Tiempo extra el queso Cala de ti No irá al baile Ve y busca otra ilusión ¡Ajá! Para el Chucky Na, na, na Toda la familia Moreno De la cachorra Uuuhuuhu Está chismiendo Dice el Chucky Ajá Olvídala Olvídala Ahí va por el humo Toda la gente chesla Ajá Y dice ¿Cómo hago compañero Pa decirle que me he poquito Olvídala Para todos los chicos HB Más que Allí en Zaragoza Bueno siempre habitan En mi mente Todos esos amos De la noche Sé que le falte A su amor Tal vez porque A mí otra ilusión Esos cacos Los del salvador Y no pensé Que si me quen mí Para el famosísimo Dom Y el burro Que ya le tronaron El lejodito Que hasta se arrepentí Y duele Pero ya no eres Nadie en su vida ¡Ey! Por eso Les desmadran los aparato Que es absurdo Ya está bien salada Saben chica Víralo Lo hiciste Nunca podré Inténtalo Inténtalo Como dices Ya se vaya Nos vamos Muchas gracias Fue todo un placer La empresa magnate Te espera el próximo 23 Totalmente gratis Salón de la Ribera Habrá galletas Salcitos La mejor Olvida La Parra Pomo Pichela Pulque Caguamos Nos vamos Muchas gracias Y hasta la próxima Chulo Corazón El padrote De los sonidos En Puebla ¡Suscríbete! Gracias. Gracias.